Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy vamos a decorar este mueble de madera que compré en Leroy Merlin con pintura a la tiza y la técnica del decapado. Esta técnica la podemos realizar en cualquier mueble, sea nuevo o sea para reciclarlo. Como veis es bastante grande así que no me cabe muy bien en cámara. Para hacer los relieves voy a utilizar un stencil que voy a sujetar con esta cinta de carrocero o cinta de pintor. Es muy importante sujetar bien el stencil para que el relieve te salga perfectamente. Para hacer el relieve vamos a aplicar el medium de textura de American DecoArt. Lo extiendo con una espátula por encima del stencil por todas las zonas donde quiera obtener el relieve. Para retirar el stencil no es necesario esperar a que la pasta seque así que cuando hayamos cubierto toda la superficie que queremos crear el relieve retiramos el stencil. Al retirar el stencil fijaros qué bonito ha quedado el relieve y ahora sí tenemos que dejarlo secar antes de continuar con el siguiente paso. Con la pintura Chalky Finish de American DecoArt en color inocencia vamos a pintar la mitad de los cajones. Es decir 3 de los 6 cajones irán en color rosa. Para los otros 3 cajones vamos a utilizar la pintura Chalky Finish o pintura a la tiza de American DecoArt en color serenidad. Pintamos los 3 cajones por dentro y por fuera. Cuando estén pintados los vamos a dejar secar. Para pintar la cajonera vamos a utilizar la pintura Chalky Finish de American DecoArt en color carbón. Vamos a pintar la cajonera por dentro y por fuera y después la dejaremos secar. Como muchos de vosotros ya sabéis la pintura Chalky o pintura a la tiza no necesita imprimación previa por lo cual podemos pintar directamente sobre la madera. Y como la zona donde habíamos hecho el relieve ya está seca pues también pintamos por encima. Para hacer el decapado vamos a utilizar una vela. Como veis en la imagen yo estoy utilizando una vela blanca y la vamos a frotar por todas las esquinas y los relieves de la cajonera. Ahora por encima de la cera vamos a aplicar una capa de la pintura Chalky Finish de American DecoArt en color encaje. Con este color vamos a pintar todo el cuerpo de la cajonera. Todo lo que habíamos pintado de negro lo pintamos con este color. Después lo dejamos secar antes de continuar con el siguiente paso. Mientras seca la cajonera vamos a hacer el decoupage. Para ello vamos a utilizar el pegamento mate de American DecoArt. Ponemos un trozo de servilleta sobre la zona del cajón que vamos a decorar. Le quitamos las dos capas blancas de detrás y aplicamos el pegamento por encima de la servilleta. De esta forma vamos a ir decorando todos los cajones. Ya se ha secado el cuerpo de la cajonera y ahora vamos a hacer el decapado. Vamos a lijar y fijaros como sale la pintura que había debajo, la pintura negra, por la zona donde habíamos puesto la cera. Como acabado le voy a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear. La capa de barniz es muy importante a la hora de proteger el trabajo. La técnica del decapado no solo podemos utilizarla para decorar muebles nuevos sino que también podemos usarla para reciclar muebles antiguos o estropeados. Con el mismo barniz vamos a dar también una capa a los cajones por la parte interior y por la parte exterior. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como veis la cajonera ha quedado súper chula y ya os digo esta técnica podéis aplicarla a cualquier tipo de mueble nuevo o viejo. Como siempre déjame un comentario que me encanta leerlo, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!